¿Qué tal vos? ¿Has visto? Se tira un muerto. El oso. ¿Has visto? Cuando ella se alcanza. Si, tu tía y el tio no tienen esa habilidad que ellas lo cuentan. Esto es de mi frente. ¡Aluya! ¡Aluya! ¿Y si, tu cometa ya... ¡Ay, no me lo pides! Marín, tu tía Sonia, la saló. ¿Qué tía? ¿Qué tía suelo? Ya, Richard, vamos. Ahora estás cansado.